El 7 de noviembre del año 1991 en Playa Ancha, Santiago Wanderes recibe al equipo de Colo-Colo. Ahí observamos al cuadro verde ingresando al campo de juego. Ahora está ya Colo-Colo en el campo. El equipo dirigido por Virgo Josic, estadio absolutamente repleto en Playa Ancha. Iván Guerrero es el árbitro, vestido completamente de negro, saludando a los capitanes de ambos equipos. Pronto a iniciarse el fútbol en Playa Ancha. La gente se las arregla para ver en permanera. Comienza el fútbol. Ese es el coca Mendoza. A salir, a intentar el contragolpe, cuadra de Wander. Primero aparece Libre Martínez. Espectacular el portero Zapata. Estuvo estupendo el portero Zapata ante la mirada del técnico Godoy. Este es Jorvil. Él corre la banda izquierda, va Santiago Wander de Valparaíso. El centro de Peele. La pelota detrás de la portería. Peele el pivoteo. Jorge Pérez casi, casi para el cuadro de Santiago Wander. Vamos en el segundo tiempo. Las salidas con Morona. Para arriba el equipo de Colo-Colo. Cuidado que puede ser este Bartichotto. Se acomoda dentro del área. Insiste Bartichotto. Esto es bueno. Mete el centro atrás. Reclamaba en una mano. Nada, dice el árbitro. Estuvo atento el portero. Dabrowski. La salida en la mitad de la cancha con Ramírez. Va a ver lanzamiento libre. Falta que cobra el señor Iván Guerrero. Cuidado que esto es muy peligroso. Está Martínez. Está Pizarro. Atento el portero Zapata. La toca para Martínez. Y es el gol para Colo-Colo. Gol de Colo-Colo. Rubén Martínez abre la cuenta. La reiteración de la jugada. No puede el portero Zapata. Y explota la galería. Representativa de Colo-Colo. Va en busca del empate. El cuadro Caturro. Le queda a Jorge Pérez. La mete al área. Hay un hombre que cae. Nada, dice el árbitro. Ha señalado que el partido concluye. Ha ganado Colo-Colo. 1 a 0 en Playa Ancha.